Buen día, Julia. ¿Qué tal? Sí, información exclusiva, una información tremendamente importante. Como ustedes lo decían, ahora en los próximos minutos, Felipe Rojas llegará acá hasta el servicio médico legal. Será trasladado de la cárcel de máxima seguridad. Recordemos que él está en prisión preventiva, el único imputado por el caso de Fernanda Maciel, y será trasladado acá, hasta el servicio médico legal, donde se le van a realizar algunas diligencias, algunos exámenes de carácter mental. Se quiere determinar a grandes rasgos si Felipe Rojas padece de alguna depresión, padece de alguna enfermedad psicológica, alguna enfermedad emocional. Recordemos que Felipe Rojas el próximo 17 de marzo prestará declaraciones, declaraciones que serán fundamentales. Felipe Rojas contará su verdad el próximo 17 de marzo, y nosotros estamos acá, porque como yo les digo, en los próximos minutos, llegará Felipe Rojas hasta este lugar, hasta el servicio médico legal, a eso de las 8.20, 8.30 de esta mañana. Llegará acompañado, por supuesto, de su abogada, Jacqueline Estudio. Pablo. Recordar, muchachos, que el abogado de la familia de Fernanda Maciel, Pedro Díaz, hace algunos días destacó, dijo, que Felipe Rojas habría estado asesorado por un psicólogo, y esto habría sido antes de la detención, antes de estar privado de libertad, Felipe Rojas habría sido asesorado por un psicólogo. Se quiere determinar en qué estado psicológico está precisamente Felipe Rojas, todo esto de cara a lo que va a ser, como yo les cuento, la declaración fundamental, una declaración importante que va a prestar el próximo 17 de marzo. Va a llegar en compañía de su abogada Jacqueline Estudio, va a ser trasladado acá hasta el servicio médico legal, y será una instancia importante, será una instancia vital, porque veremos por primera vez a Felipe Rojas afuera del centro de justicia y, por supuesto, de la cárcel donde permanece, sí, muchachos. Una consulta, ¿se sabe quién pidió esta pericia, este examen psicológico, si fue su defensa, su abogada Jacqueline Estudio, o más bien la misma fiscalía? Fue la fiscalía, fue la fiscalía, muchachos, quien autorizó finalmente a esta pericia, a esta diligencia que se va a realizar, que es sumamente importante. Como yo les digo, el próximo 17 de marzo va a prestar declaraciones Felipe Rojas y se van a saber muchas cosas, eventualmente, si hubo participación de terceros, va a hablar un poco de estas amenazas que ha recibido él, su familia, la defensora también. Entonces, esta diligencia ahora, que se va a desarrollar en los próximos minutos, está autorizada por la fiscalía y eso es un punto sumamente importante, muchachos. Así es, lo que pasa es que ahí, en segundos, estará con nosotros aquí en el estudio Ignacia Rocha, nuestra subeditoria periodística, que ha reporteado el tema desde un comienzo, junto a todo el equipo, y hay una diferencia entre que la fiscalía autorice un trámite, una diligencia, y que la fiscalía lo pida, porque Jacqueline Estudio lo pudo haber pedido y la fiscalía perfectamente haber autorizado. Yo creo que todo esto tiene que ver con sustentar algún tipo de credibilidad de Felipe Rojas para, en pos de su declaración del día 17 de marzo. Y que está en todos sus sentidos para poder hacer este tipo de declaraciones. Ya está con nosotros Ignacia Rocha, nuestra subeditoria periodística. Ignacia, ¿de qué se trata esta pericia? ¿Quién la solicita? ¿Quién decide someter a exámenes psicológicos a Felipe Rojas? Hola equipo, ¿cómo están? Hola Ignacia. Bueno, nos encontramos ante una muy buena noticia. Esta es una diligencia que pidió justamente la fiscal. Esto quiere decir que es un tremendo avance, porque esto podría llegar a ser como una carta bajo la manga. Para lo que sabemos va a suceder durante este 17 de marzo, que sabemos que es cuando Felipe Rojas va a decidir romper el silencio y por fin contar toda su verdad. Porque es importante decir su verdad, porque no necesariamente es lo que sucedió, sino que es lo que va a presentar, al menos representado por la abogada Jacqueline Stubing. Por ejemplo, fui extorsionado. Sabemos que ya la línea investigativa podría irse por ahí. Sabemos que él ha reiterado, no solo por su forma de actuar ante su equipo, sino que también sus profesionales han reiterado estas amenazas. Entonces, esto tendría que ver con cuál es realmente su estado psicológico, si es que realmente se encuentra bajo una presión más allá de lo que puede significar estar recluido. Ya, o sea, la fiscalía es finalmente quien pide esta diligencia, en la cual está Pablo en terreno, para ver si es que el testimonio de Felipe Rojas es lo suficientemente creíble o no. O sea, si todo lo que va a decir el día 17 realmente es verdadero o si está siendo inventado, una cosa así. Claro, acá nos podemos encontrar ante varios escenarios. De todas formas, cuando a uno le llega esta noticia y sabemos que en el fondo fiscalía quiere tener una prueba empírica de realmente cuál es la situación psicológica de Felipe Rojas, uno inmediatamente dice ah, él va a decir que no está en sus cabales, no tiene problemas mentales o por una depresión ocurrió esto. Siempre existe ese temor. El decir, vulgarmente no dice ah, va a decir que está loco, que él no tenía plena conciencia, discernimiento de lo que hizo. Pero no necesariamente, yo creo que esto tendría que ver con las amenazas que se ha dicho que no solamente sufría a él, sino que también su equipo. Recordemos que también se comentó que la familia, si es que realmente él estuvo extorsionado no solo ahora, no solo mientras se encuentra recluido, sino que también antes, si es que estuvo bajo un periodo de presión, no solo por lo que significaba guardar el secreto de lo que había sucedido con Fernanda Maciel, sino que también si es que efectivamente estuvo siendo extorsionado, amenazado, es más que nada para descartar esa arista o quizás corroborarla. Porque acá como siempre se ha dicho, incluso el mismo abogado Pedro Díaz lo ha dicho, acá no hay algo contra él, acá queremos que se sepa la verdad y una de esas tantas verdades es saber si es que efectivamente la versión que podría dar este próximo 17 de marzo tiene que ver con eso.